Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías querido, hermosa prenda amada? No habías querido vivir por infame, por mi amor Ahí te dejé El árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías querido, hermosísima prenda amada? No habías querido vivir por infame, por mi amor Sería gusto de los dos amarnos en aquel tiempo ¿Por qué solamente Dios? Podría ser cualquier intento ¿Por qué no habías querido, hermosísima criatura? ¿Por qué no habías querido, hermosa prenda amada? No habías querido vivir por infame, por mi amor ¿Por qué no habías querido, hermosa prenda amada? No habías querido, hermosa prenda amada No habías querido, hermosa prenda amada